...aplicación en donde se plantea la denuncia digital. Antes el vecino o la vecina tenía que ir a una comisaría para hacer una denuncia, ahora no, ahora va a tener una aplicación. Y esa aplicación le va a permitir desde violencia de género, hurto, robo y otros delitos de narcotráfico u otro tipo de delitos que están perfectamente tipificados en la aplicación. Entonces, toma cada aplicación, establece básicamente el contenido de la misma, eso va a una base de datos, va a 9.11, a una base de datos que se procesa y automáticamente eso va a tener una interacción en tiempo real con los patrulleros que van a interactuar dentro de las cuadrículas de referencia a los efectos de tener para poder corroborar por parte de los agentes de policía de la misma denuncia. Y eso obviamente se va a tramitar con el agente fiscal y en virtud de ello tenés un mapa de delito en tiempo real y una interacción en tiempo real con los agentes fiscales para rápidamente establecer mecanismos de acción. El usuario o el damnificado en este caso va a recibir un número de registración de esa denuncia digital que ha hecho y de allí en más una comunicación y la policía, los empleados policiales jurisdiccionales que van a trabajar en su denuncia se van a comunicar y le dirán o le van a informar cómo son los pasos siguientes. La otra idea de este sistema no solo es la de facilitar a cualquier persona que resulte damnificada el poder realizar la denuncia, dar la noticia del delito, sino también por ahí trabajar en lo que es siempre ustedes habrán escuchado hablar de las cifras en negros. O sea, aquellas personas que han sido víctimas de delitos y que por alguna circunstancia o no quieren denunciarlo, no pudieron denunciarlo, o fueron a la comisaría, no lo atendieron. Bueno, la idea es justamente trabajar en esas cifras en negros, producir un acercamiento y una confianza de la sociedad a este sistema y a la institución policial para hacer las denuncias y también para trabajar en lo que tiene que ver con el mapa del delito. Esta aplicación no solo te permite realizar o dar noticia de que fuiste víctima de un delito, sino también puedes ver ahí las comisarías que te quedan más cercanas y otros datos que va a contener el sistema que te van a facilitar algunas cosas.